Para el Paraguay, como te dije, va a ser un eclipse parcial. La Luna va a cubrir parcialmente al Sol. Mayor área, cuando más al sur. Entonces, la zona de Encarnación, la zona de Trinidad. Tenemos otro observatorio en San Cosme y San Damián, manejado por la Secretaría Nacional de Turismo. Es un turismo científico que se creó en San Cosme y San Damián. Y bueno, desde esos lugares, casi va a cubrir la mitad del Sol la Luna. A medida que nos hallamos hacia el norte, va a ir cubriendo un poco menos. Asunción también va a cubrir una gran porción. ¿Qué es lo que vamos a ver? A las 9.40, más o menos, la Luna va a comenzar a cubrir al Sol. Vamos a ver algo negro que se va a ir poniendo frente al Sol. De a poquito se va a ir como una mordida, vamos a decir. Vamos a ir viendo que va a ir creciendo de a poco. A las 11.00 va a ser el máximo, el área que va a cubrir. Y para las 12.22 va a estar dejando nuevamente. Sigue su camino a la Luna, su órbita alrededor de la Tierra. Y va a ir dejando de estar frente al Sol. Es una experiencia muy linda. Lo que se puede recomendar para este tipo de observaciones es tener un buen sombrero, camisas claras y agua. Mucha agua porque va a hacer mucho calor. Y el Sol, sabemos, es muy peligroso. Si uno no está preparado, debe estar bien preparado. Vamos a colocar un telescopio y otros equipos en la costanera. Entonces pedimos a los que vayan que estén bien equipados para soportar al Sol y el calor.